¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que contento, contento de estar acá, gracias a ustedes por la invitación. Es muy importante para los pilotos poder compartir un poco también con que la gente sepa lo que hacemos y que lo sepa desde adentro, digamos, así que agradecido. Perfecto, me encanta. Trajiste dos casquitos, uno de Argentina, otro medio de Boca. Boca, Boca. Sí, de Boca, siempre. Este que corrí este año, uno de los dos cascos que corrí este año, y el otro es... Ah, yo dije medio de Boca y tiene literalmente un escudo arriba. No, es de Boca, es de Boca. Y en el 2021 también corrí con uno de Boca. Y este es el del Dakar 2023, que lamentablemente no pude terminar yo, pero bueno, era para que la selección también esté representada. ¿Querés contarnos rápido qué pasó, que no pudiste terminar? Rompí el motor en la etapa 11 del Dakar. No sé si ustedes saben cómo funciona el Dakar más o menos. Yo no sé cuántas etapas son, pero sí sé que son... Este año fueron 8.000 kilómetros aproximadamente, en 12 días. El Dakar es una carrera que le inventaron dos locos que dijeron, te juegas una carrera desde París hasta África, en 15 días, a ver quién llega primero. Eso fue en los 70 por ahí, a partir de eso ha empezado a mejorar la logística, ahora tenemos helicópteros, todo, pero la base de la carrera sigue siendo la misma. Nosotros largamos, este año largamos desde Alula, que es una ciudad cerca de Jeddah, una de las capitales de Arabia, y cruzamos Arabia y volvimos todo en 12 días. ¿De cierto? Todo desierto, sí. El Dakar consiste en etapas por día, cada etapa tiene aproximadamente 800 kilómetros por día. Nosotros largamos en un enlace, se llama, que es por ruta, son 200, 300 kilómetros de ruta. Ahí empieza la especial, que es lo cronometrado, lo que ustedes ven por imágenes que corremos en el desierto, 100% desierto. Y después tenemos un pedazo más de ruta, que se llama enlace B, también para terminar la etapa y concluir el día, digamos. De lobos para el mundo, dicen ahí. De lobos para el mundo, de lobos para el mundo. Sí, la verdad que de lobo, en mi ciudad, que soy chiquito, nací ahí, y toda la gente me ha acompañado siempre en mi carrera deportiva. Ya este fue mi séptimo Dakar que corrí, todo seguido, empecé a los 20 años con esta disciplina, así que de lobo siempre me apoyó y estoy muy agradecido con ello. Estoy haciendo un poco de matemática, 7 años, empecé a los 20, 27. 27. Sos re joven. Y para la disciplina del Dakar, sí, generalmente gente grande la que corre el Dakar y el prime, lo que se dice la mejor edad para correr es de los 35 en adelante. Para adelante, o sea que te queda todo. Y esperemos que quede un buen trazado todavía para hacer. ¿Se sufre en el momento? Digo, uno por ahí dice voy a correr el Dakar y lo que se puede palpar de afuera y toda la competencia debe ser fantástica, pero estar ahí, en el minuto a minuto. ¿La pasás mal? ¿La pasás mal? Sí, la verdad que es una carrera, como le digo, es una locura la carrera. O sea, cuando vos la planteás en papel, es decir, cruzamos 8.000 kilómetros arriba de un fierro, porque le decimos 4, pero es un fierro con un motor y cuatro ruedas. O sea, hacer 8.000 kilómetros en eso, te sacan de la normalidad tuya, que dormir en una cama calentito, de golpe estás durmiendo en el medio del desierto. Se complican muchas situaciones, a veces cuando rompes el 4 y estás solo, vos no tenés asistencia, tenés que arreglar el 4 y solo, y seguir. Por algo, lo llaman la carrera más exigente del mundo, la más difícil del mundo. Tiene muchas situaciones feas, pero la verdad que las situaciones lindas que tiene la carrera son muy lindas. Por eso uno termina el Dakar y dice no vuelvo más a esta carrera de mierda. Y a los 15 días decís, che, estoy esperando para notarme de vuelta. ¿Lo lindo con qué tiene que ver? Con la adrenalina, con el paisaje también, porque generalmente son en lugares así como, no sé, el desierto, se ha corrido en África, acá en Buenos Aires, por la cordillera. Sí, la verdad que, bueno, en Argentina estuvo 10 años el Dakar después de su paso por África, y ahora arrancó lo que es el capítulo 3. Bueno, arrancó, ya llevamos 5 años corriendo en Arabia. La verdad que sí, primero los paisajes son increíbles, los lugares donde podemos escaparnos y hacer lo que nos gusta, que es andar en cuatriciclo, no se comparan. Cuando corrimos en Sudamérica, yo llegué a correr 2 acá, también una locura, pasamos por Titicaca, 4.000 metros de altura, con nieve. Al otro día estábamos en Salta con 38 grados, fue una locura. Y Arabia lo mismo, también conocer otras culturas, la cultura árabe es muy diferente por ahí, a lo que nosotros estamos más acostumbrados, más normalizados, pero no deja de ser algo muy lindo de poder estar ahí. Y sí, tiene muchas situaciones lindas. Y sobre todo lo más lindo, para mí, es ganar. Soy competitivo, que soy chiquito, así que me gusta estar ahí. No, me imagino la satisfacción después de hacer todo eso, el calor, el frío, las horas, y después termina y ganás. Sí, es una locura, es una locura. Es algo que, mirá, en 2021, un periodista amigo, Janel Dakar, me dice, pasó la etapa 7, creo que era, me metí primero, y me dice, Manuel, regresaste al campamento, qué sé yo, pensabas que podías estar primero. Y le digo, yo vengo laburando hace 5 años, yo quería estar primero, y la verdad que sí, es un sueño cumplido estar primero. Ahora faltan las otras 7 etapas para llegar primero y ganar, me entendés, pero sí, sí, es una locura eso. En el chat preguntan, perdóname, un anécdota de Boca en Arabia. Después me matan con eso ya. ¿Qué pasó? Porque yo dije que en los pueblos chiquitos de Arabia, me ha pasado, en 2020 me pasó, que yo debo cargar combustible en un refueling, porque nosotros cada 250 kilómetros tenemos que hacer combustible. Paro en un refueling y me ven la bandera argentina, el escudo de Boca, me dicen argentino, sí. Y me nombraron Messi, Maradona y a Riquelme. Y yo quería esflashar, que me nombré a Riquelme. Messi, Maradona es más normal. Riquelme, viste, me hizo ruido. Y dije, fa, Boca, ¿me entendés? Y después me matan, ¿cómo que en Arabia no conocen a Argentina? Digo, hay pueblitos chiquitos que realmente no conocen a Argentina. Es como si vos vas, no sé, a algún pueblo chiquitito acá y le preguntás dónde queda Arabia. Yo no sabía dónde quedaba Arabia hasta que fui a correr allá. Y tuve que poderme investigar un poco. Pero, nada, después te matan, viste, con las redes. Yo creo que igual es normal. O sea, el que piensa que somos conocidos en todo el mundo, está de recontra equivocado. De verdad, o sea, hay yanquis, boludo. Hay entrevistas en la NBA que le preguntan de dónde es Messi y los llavones no saben. No sé si pasa tanto por lo conocido que seas, sino por lo que sepa la persona. Sí, total, también. Pasa más por ahí. Pasa que es cultural, como dice él. Por ahí son pueblos muy chiquitos. Te estoy hablando de pueblos de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes. ¿Quién le va a enseñar? No te hablo de Shida o de Riyad, que son capitales de Arabia. Yo creo que preguntás dónde están los llavones en el mapa y no deben saber tampoco. Pero es lo que te digo. A mí me preguntás dónde quedaba Arabia. Ni idea, hasta que tuve que ir a correr allá. Yo tengo un montón de preguntas. Lo primero que quiero preguntarte es, cuando vos hablás de quizás todas las situaciones adversas con las que te enfrentás a la hora de una competición, esto de pasar de un clima a otro clima, de calor a frío, de la alimentación, lo difícil que es. Dice, ¿cómo preparás? ¿Cómo es la puesta a punto física tuya? Es decir, dietas, preparación en cuanto a ponerte al 100 para poder enfrentar semejante...? Yo creo que es como cualquier deporte. Uno tiene un entrenamiento muy programado para esto. La diferencia quizás con otros deportes es que vos tenés más historia de otros deportes. Entonces ya tenés gente que ha probado algo de entrenamiento o algo de alimentación diferente a lo que vos estás haciendo. Y ya queda en el registro histórico del deporte. Lo que es el Rally Dakar. Hay poca gente que ha corrido el Dakar, que ha tenido la suerte de estar allá. Y nadie te dice cómo prepararte para un Dakar porque nadie sabe cómo prepararte para un Dakar. Yo tampoco lo sé. Yo te puedo decir lo que yo hago, que me ha resultado, que es entrenar. Yo entreno cuatro veces a la semana con un personal trainer, Matías, que le mando un abrazo muy grande. Después esos mismos cuatro días salgo a correr ocho o diez kilómetros. Y después meto mucho cuatri, mucho enduro. Para acostumbrarte al andar en cuatri. A todo eso le tenés que sumar que el Dakar funciona con un sistema que se llama roadbook, que son hojas de ruta. O sea, nosotros no sabemos por dónde vamos a pasar. No tenemos ni idea. A nosotros nos dan una serie de jeroglíficos, por así decirlo, con grados de brújula, kilómetros. Y con eso vamos marcando puntos satelitales en el medio del desierto para llegar. Entonces esa parte también se tiene que entrenar mucho. Y solemos irnos, no sé, acá en Argentina tenemos la suerte, a diferencia de los europeos, que no se pueden ir a entrenar mucho más que a Marruecos, que le queda cinco horas en avión. Yo agarro un auto, me voy a Catamarca, me quedo dos semanas en Catamarca entrenando en Fiambalá, todo lo que está Don, Belén. Y eso la verdad que está muy bueno. Es la parte del entrenamiento que más me gusta también. O sea, ¿te gusta entrenar allá? Sí, lo que es navegación es increíble. Yo, gracias a este deporte, he conocido todo lo que es el norte de Argentina. Realmente lo he conocido, lo he conocido desde adentro. Y la verdad que es increíble, increíble. ¿Y de Argentina te tocó conocer solo el norte o conoces...? No, conozco el sur, pero el sur lo conozco de vacaciones, como se va a cualquier persona. El norte lo he conocido entrenando. Entonces yo fui a Ambalá, no va mucha gente a Ambalá, es un pueblo hermoso, en el medio de Catamarca, rodeado de duna, es divino, tiene unas termas naturales que tampoco son muy conocidas, impulsa mucho el turismo, pero la gente por ahí prefiere otra cosa. La verdad que hay cosas lindas para ver allá. ¿Cómo llega un deportista a correr en cuatri? Digo, de chiquito, tu familia tenía, entonces te subiste a uno, ¿te gustó? ¿Pasaste de la moto al cuatri? Mi viejo siempre tuvo cuatriciclos mi viejo, y yo a los tres años tuve mi primer cuatri, un Suzuki cincuentita, una chiquitita, y la verdad que siempre me gustaron. Lo que sí, mi familia nunca le gustaron mucho las carreras, entonces fue todo un tema, decirle, che, voy a empezar a correr, quiero empezar a correr, pero la vida misma te va a llevar, un día fuimos al enduro del verano en Pinamarca, ahora la fecha del 25 de febrero creo, y agarro a mi viejo y le digo, che, me veo corriendo acá, mi viejo me empezó a apoyar, me empezó a dar una mano, y una cosa te llega a la otra, de golpe me fui a Estados Unidos a correr dos temporadas allá de quadcross, que sería con el motocross en cuatri, tuve una lesión muy grande en el hombro, me pusieron siete tornillos, qué sé yo, estuve como un año parado, y ahí arranqué con el rally. Arranqué con el rally, fue Mersuga, en Marruecos, 2018, ahí quedé quinto, y la verdad que me enganché, y de ahí me anoté el primer Dakar, el primer Dakar terminé último, éramos 29 de 4, y terminé 28, porque uno había abandonado, y a partir de ahí, bueno, hay que empezar a laburarlo, hay que empezar a trabajarlo, porque... Para entonces antes, último que abandonó. Último de los que quedaron vivos, digamos, el resto afuera, fue una locura ese Dakar, pero sí, a partir de ahí empezaba a crecer, y cada vez querés un poco más, ¿viste? Y cuando ganabas querés otro, y así sucesivamente. ¿Tú viste cerca de quedarte? ¿En qué sentido? ¿Y en algún accidente así que dijiste, no sé cómo la estoy contando? No, tuve accidente muy feo, por ejemplo, en 2022, venía de ganar mi primer Dakar en 2021, me fui a correr el Mundial, de las cinco fechas gané cuatro, la última terminé tercero, me noté al Dakar en 2022, venía con la sangre recaliente, y en la etapa seis me pegué un bombazo, a 130, se me cortaron las dos parrilladas adelante, volé, y gracias a Dios no me pasó nada, pero el 4 y quedó un cuadradito así de fierro, y ahí tuve que abandonar, ese fue un palo bastante, bastante heavy. ¿Y después, cómo es volverse a subir al 4 y volver a competir? ¿No te quedan algunos miedos? No, pero aprendés, aprendés, ya sabés que hay etapas que uno tiene que ser más conservador por ahí, que no puede ir a full gas, como le decimos nosotros, tiene que estar más tranquilo, lo que tiene el Dakar que es una carrera, que tenés que ser pensante, porque si vos vas siempre a fondo, es muy difícil aguantar 8000 kilómetros a fondo sin tener complicaciones. Tenés que elegir los momentos donde arriesgás. Tenés que elegir, si vos decís, che, bueno, yo soy bueno en arena, por ejemplo, y en las piedras, me tiro un poco para atrás, bueno, en la arena apreto y en la piedra cuido. Está bien, me van a sacar 2, 3 minutos, pero es difícil cuando uno viene corriendo con toda la adrenalina encima, ver que te pasa un 4 y decir, che, bueno, no lo sigo porque a este tipo algo le va a pasar, ¿entendés? Tenés que ir serena y tenés que frenar un poco la cabeza. Mucha estrategia. Mucha estrategia. ¿Hay buena onda entre los pilotos? O está medio picante el tema. Se tendría que decir que sí por cámara, pero la verdad que entre los que competimos, y hola, chao, pero después cuando estamos en la pista, si yo te tengo que meter un 4 y ciclazo, te lo voy a meter, y si vos me tenés que meter un 4 y ciclazo, vos me lo vas a meter. ¿Y si tuvo un accidente, frenás? Sí, sí, pero eso por una cuestión de humanidad, de que si yo lo veo al tipo tirado, voy a frenar a ayudarlo. Sí, no vas a hacer el 4 y ciclazo. Ahora, si yo vi que rompió la rueda, claro, claro, si está lastimado, es más, una vez uno me dijo, un viejo que corría el lácar hace mucho tiempo, me dice, si está gritando el tipo o está llorando, no frené, porque significa que está bien, el tema es cuando está calladito, me dijo, ahí frená, ya me pareció un montón, ¿viste? Pero bueno, era como, está gritando, este así, si está gritando está bien, sí, no pasa nada, es como el que se revuelca en el piso en el fútbol, el que se da vuelta en el piso no le pasa nada, el que está quieto ahí sí le pasa nada. El que está quieto anda a verlo porque está complicado. Yo tengo una pregunta, más que nada introductoria con la gente, obviamente nos están mirando un montón de gente en Twitch, y en general son jóvenes, y hay un mito, que es lo que puedo saber yo, o lo que puede saber por ahí un desconocedor de la materia, que es el tema de las posibilidades, el tema de las oportunidades que se puede llegar a tener, a partir de tomar la decisión de ser piloto, de cualquiera de tantas áreas que hay en cuanto a ser piloto. Yo lo que te quería preguntar es, quizá el 4 y 1 lo piensa, analiza, y obviamente es mucho más económico que un auto, otro tipo de rally sería, pero de todas formas siento que para tener una carrera, o para empezar a trabajar en este deporte, tenés que tener un poder adquisitivo, eventualmente de la media para arriba. Sí, por supuesto, si vos arrancabas a jugar al fútbol, necesitabas un par de botines, una pelota, y podés arrancar, ya un deporte como lo que es karting, motocross, todo lo que sea deporte motor, conlleva un presupuesto extra que es difícil de conseguir. Y el viaje, ¿no? Bueno, ahora que empezamos a correr afuera, el viaje también. Gracias a Dios, mi familia me ha podido dar una mano al principio cuando arranqué todo, y pude arrancar bien. Hay gente que ha arrancado peor que yo, y hay gente que ha arrancado mejor que yo. Yo arranqué en el medio. Y volviendo a la pregunta, a los que arrancan, entre comillas, peor, los que arrancan con muy poco, ¿es una cuestión de talento? ¿Quién eventualmente aparece en el apoyo? ¿Solo son sponsors? ¿El gobierno eventualmente con respecto a estos deportes no aporta o no tiene un...? Mirá, cuando se corría en Argentina era mucho más fácil el tema de los sponsors, porque era mucho más visible acá. La carrera, vos salías de, cuando salieron de acá de Buenos Aires, yo era chiquito, pero era una locura. Y ahí conseguían sponsors, incluso tengo recuerdos de los Patronelli en la Casa Rosada, con los cuatro ahí, con los Kirchner de al lado, eso fue una locura para nosotros. Ahora en Arabia se pone más difícil, se pone más difícil porque no hay tanta visualización, por eso lo primero que hice cuando me senté acá fue agradecer el espacio y poder compartir un poco la información. ¿Pero siendo campeón del Dakar ¿no te buscan sponsor de afuera? Sí, sí te van buscando, te pueden dar una mano, generalmente te llaman de equipos, pero la verdad que para poder correr en esto uno tiene que trabajar aparte, o lo que hago yo por ahí que es, yo tengo mi equipo de carreras y yo alquilo y doy servicios a otros competidores. Por ejemplo, ahora en la Ruta 40, está bien, no tengo sponsor, pero me sirve el laburo. Para la Ruta 40, que es una fecha mundial, que se va a hacer acá en Argentina en junio, tengo dos cuatris alquilados para dos europeos. Y con eso yo voy salvando gastos míos de mis carreras. Claro, ¿y vos durante el año preparás el cuatriciclo para esa carrera o para esta? Primero preparás tu cuerpo, tu cabeza para correr y el cuatriciclo al mismo tiempo, o sea, es todo un conjunto. En Dakar son 15 días, pero es un laburo de todo un año. Yo el año pasado cuando abandoné, me acuerdo que ese día me fueron a buscar mis mecánicos hasta una ruta donde yo estaba tirado, nos subimos en auto, teníamos 400 kilómetros hasta el campamento base, y en esos 400 kilómetros fuimos hablando y anotando cosas de cómo íbamos a armar el cuatril el próximo año. O sea, el mismo día que abandoné, es un laburo largo. ¿Y qué tanta complejidad tiene el armar el cuatri? ¿Vos relatás o decís, te estábamos pensando en cómo armar el cuatri y yo ya me pongo, desde la ignorancia, porque claro, soy un ignorante absoluto, pero me pongo a pensar en cuando yo jugaba al Need for Speed, que había que preparar el auto y demás, y siento que uno desde el desconocimiento no entiende la complejidad que tiene el preparar el vehículo, en tu caso el cuatriciclo. Mirá, nosotros compramos un cuatriciclo original como viene de fábrica, un Yamaha, y eso se desmonta todo, se desmonta todo, y se arma todo con piezas diferentes, con piezas nuevas, con piezas más resistentes, y por supuesto que es lo que te decía hoy, que nosotros no tenemos un historial de este deporte muy extenso, es cortito, entonces hay cosas que uno tiene que ir probando, materiales nuevos, donde lo mismo armar, no sé, una pisadera de cromo molideno o armarla de aluminio, la duración que va a tener esa pieza, porque después vos, listo, perfecto, quedó la pisadera armada, o quedó el tanque de combustible armado, para tantos kilómetros, vos lo ponés en el cuatriciclo, y esa pieza tiene una vida útil, rebota para todo el tiempo, y es muy difícil probarlo, porque vos no podés decir, por ejemplo, en la pista, nosotros vamos a una pista de motocross, yo cambio un pistón, un pistón más grande, listo, andúo bien el pistón, lo puedo probar, porque son 15 minutos, que es lo mismo que voy a correr yo en la pista, son 15 minutos, vos cómo probás una pisadera 8000 kilómetros, tenés que estar dos semanas en el desierto, además por ahí lo probaste, claro, lo probaste y te rindió, y después vas y te deja gamba mal, por eso, pero volviendo a la pregunta, al final del día, cuando están todos en la salida, ¿son todos muy parecidos los cuatricos, o hay gente que la reflashea y dice, no, yo acá me armo un avión intergaláctico, y se queda los... Mirá, los punteros, son generalmente muy parecidos a los cuatricos, y cambian por ahí donde va el peso del combustible, a mí me gusta llevarlo al costado del cuatricos, en las pisaderas, hay otros que lo llevan más centralizado, eso te cambia un poco el centro de gravedad, las cubiertas que usa uno, va dependiendo, pero de ahí para atrás, todo lo que por ahí se le dice el relleno de la categoría, te arman unos prototipos que vos decís, ¿qué es esto? pero bien en el buen sentido, o sea, es muy experimental, muy experimental, me acuerdo que había uno que era de República Checa, o no sé de dónde, y el chabón sacaba de un cuatricos, de un Honda, por ejemplo, y le metía en una transfusión ahí a un Yamaha, y daba vuelta, ahí hay cosas muy experimentales, ¿cómo le fue? ¿chocó en la primera vuelta? No, creo que abandonó en la etapa 4 o 5, pero nada, vos lo veis y te sorprende, tenés lo que estás acostumbrado. Y obvio, yo creo que así empiezan las cosas en este tipo de deporte, donde, como dice él, es súper experimental, y está el juego abierto para decir, yo me arriesgo con esto, y puedo llegar a fallar, por ahí no sos tan buen piloto, pero sos un científico, y agarrás y preparás un recuatri, y qué sé yo, después terminás por ahí bajando una línea a todo el resto de los competidores. Totalmente, incluso me acuerdo que cuando corrían acá en Argentina, el reglamento estaba más liberado en ese momento, y me acuerdo que agarraban las motos esas de pista gigante, le sacaban el motor, cortaban todo el chasis del cuatricos, le metían en los motores esos, y el cuatricos andaba a 170 kilómetros, era una locura lo que andaba. Pero tu cuatricos, ¿cuál es el tope de velocidad? ¿En una línea recta? En una línea recta 150, pero nosotros estamos limitados por categoría a 130. La máxima es 130. ¿Y cómo detectan eso? O sea, el radar mismo te marca. No, nosotros llevamos un aparato, se llama IRI-TRAC, que es como si fuera una caja así, de zapatito cuadrada, que va puesta en el cuatricos, y eso va emitiendo una señal constantemente de dónde estamos nosotros parados. Con eso después la organización traquea que vos hayas pisado los puntos, que no te haya salido de la ruta. O sea, una caja negra de cuatro ciclos. Claro, claro. El tema es que es una carrera que nosotros largamos cada 30 segundos. Y es muy difícil, al final del día, controlar todos los tiempos y quién ganó la etapa. Porque no es lo mismo que salgan todos en línea y el que llega primero ganó, que todos diferentes y por satélite. Entonces necesitan un sistema que te vaya controlando segundo a segundo. Eso es por seguridad, que salen cada 30 segundos. Eso sí, y por el tema de la navegación, porque es una carrera que consta de dos partes, una que es el manejo y otra que es la navegación. O sea, pisar todos los puntos y no perderte, porque vos estás en el desierto y te dicen, tenés que doblar en el cañón a 120 grados de brújula y vos doblaste a 130, en 8 kilómetros saliste 5 kilómetros desfasado del punto donde tenías que salir. Y ahí perdiste capaz que una hora. ¿Entendés? Es un factor importante de la carrera de la navegación. Hay muchos Dakar que se han perdido por navegación. ¿Cuánto tardaste en enterarte que habías ganado desde que terminaste la carrera? Nada, automático, porque el segundo, el francés, largó adelante mío 30 segundos. Un francés segundo. Se le están normalizando ya tampoco. Largó 30 segundos mío y cuando yo estaba llegando al final de la etapa estaba viendo el polvo de él, el polvo que estaba tirando y ya sabía que lo tenía a 30 segundos o menos. Entonces sabía que en la general venía ganando. Qué lindo. Ahora, tenés el casco de boca y tenías todo el cuatriciclo de ploteo de boca, lo has tenido todo ploteado. ¿Tenés que pedir autorización al club para hacer eso o cómo fue el acuerdo? Yo pedí en 2021 autorización al club, me hicieron firmar un contrato, me dieron la autorización antes de haber ganado mi primer Dakar. Eso para mí fue importantísimo que un club, que uno va desde que es chiquitito a verlo y te diga, che, bueno, vos corres en 4 y te vamos a apoyar. Aunque sea, vení, firmé el contrato, ponete los escudos, me pasaron los escudos oficiales de boca y lo puse. Ese contrato fue por un año por el Dakar, salí campeón, que ahí está la foto con la gorra de boca y a partir de ahí no lo saqué más. Después el contrato expiró. No hay más contrato, pero... ¿Tiene una historia el logo del Dakar? Me gusta mucho el logo. Yo lo tengo tatuado, me lo tatué en una pierna. El año que gané, en 2021, me lo tatué. Es un tuareg, son las tribus que habitan en el noreste de África y son tribus nómades. De ahí viene el premio ese que es muy lindo. ¿Y te dieron un reconocimiento o no en la cancha de boca? Después de ser campeón ¿no tienen algo? Después de ser campeón en 2021 pude ir a la cancha, llevé mi cuatriciclo, estuve ahí, fue increíble para mí. ¿Y ahora vas a la cancha porque boca juega en un ratito nada más contra la central de Córdoba? Salgo de acá, tengo la remera de boca en la mochila, me la pongo y arranco para allá. No voy a la cancha desde diciembre, estoy desesperado por ir. Si te dicen a partir de mañana solo uno de los dos, ¿cuatri o boca? Hace, hace, hija. Te caí en la vida. Te caí en la vida. Te caí en la vida. ¿Sacrificarías un Dakar por las Libertadores? Sí, un Dakar sí, pero ahora me ponés al medio de las dos pasiones, es muy difícil, muy difícil.